Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy estaremos haciendo un look de ojos con una paleta súper llamativa y súper neón. Esta será una propuesta para carnaval y les estoy hablando de la paleta neón de la marca Huda Beauty. Esta es una paleta demasiado linda. Esta es la Pink Neón de las Obsessions. Es así como se ve y desde el empaque pueden notar que es un lujo de paleta. Me encanta el solo ver esta paleta y ya me hace muy feliz porque saben que los rosas y los morados son de mis tonalidades preferidas para sombras. Así que vamos a estar viendo qué look recreamos con esta paletita, viendo su fórmula, qué tal funcionan. Por lo que ahora sí déjenme acercarlas un poquito más y vamos a comenzar. Bien, en mis párpados tengo únicamente aplicado correcto. Voy a difuminarlo un poquitito para que borrar cualquier línea que se me haya podido marcar. Y ahora sí nos vamos a ir a la paletita. Voy a iniciar aplicando este tono más oscurito que es un morado en terminación mate. Y este lo voy a estar aplicando, quiero que vean ahí el pigmento, en toda la cuenca de mi ojo a toquecitos. ¡Wow! ¡Qué hermosa pigmentación! O sea, vean. A la primera pasada ya ha pigmentado súper bien esta sombra. Pero vean esa pigmentación, o sea, está hermosa. Voy a limpiar esta misma brocha y ahora sí me voy a ir al fucsia de este lado para empezar a crear una transición. De la misma manera, vean ahí el pigmento. Voy a aplicarlo a toquecitos en la parte de arriba y muy levemente voy a empezar a difuminar. Y ahora sí me voy a ir a una brocha para difuminar. Voy a estar agarrando esta de Morphe y me voy a ir al tono más clarito de la paleta. Bueno, estos dos son tonos bien similares. Este es un poquito más naranja y este es un poquito más rosa. Me voy a ir con este. Y ahora sí nos pasamos a difuminar toda la parte de arriba. Vean que hasta ese tono está bien, bien pigmentado. Saben que yo amo estas tonalidades, las amo, las amo. Y esta paleta está preciosa. De hecho, estoy muy tentada a la verde, pero si aman los rosas como yo, esta paleta está preciosa. Y vean qué fácil se difuminan las sombras. Y eso he podido notar. Esta es la segunda paleta que pruebo de la marca Huda. Pero la anterior con la que les hice el maquillaje azul era igual súper fácil de trabajar. Vean que le estoy pasando bien suavecito a la sombra. Y básicamente sola se va difuminando. Con esta misma brocha voy a regresar al fucsia un poquitito. Y voy a empezar a difuminar la parte de medio un poquito más. Ahora sí me voy a regresar a la primera brocha y al primer tono que apliqué, que fue este morado mate. Y voy a regresar la intensidad que haya podido perder a la hora de aplicar el fucsia. Pero este, como ven, lo estoy aplicando a toquecitos nada más. Vean qué bonito está este maquillaje. Regreso a la brocha anterior y simplemente doy una difuminadita más. Voy a aumentar un poquito más de este morado aquí al centro. Porque voy a hacer una especie de halo eye. Entonces necesito cerrar un poquitito más esto. Pero es básicamente nada. Ahora sí, déjenme cortar el centro de mi párpado. Esto lo voy a estar haciendo con una brochita plana, bien planita. Y con un poquito de corrector. Para después aplicar una de las tonalidades brillosas en el centro. Que muero por probar. Y listo. Una vez hicimos el corte ahí en el centro de nuestro párpado. Ahora sí me voy a pasar a las tonalidades con brillo. Y voy a estar utilizando primero esta morada de acá. Que la voy a aplicar directamente con el dedo. Así es como se ve. Tiene un reflejo demasiado bonito. Este lo voy a estar ubicando en todo el centro donde corté. Estoy enamorada de este tono. Quiero que lo vean ahí. Es como un duochrome súper lindo. Ahí está. Lo llevé hasta arriba directamente con el dedo. Y ahora lo que quiero hacer para unir un poco esta tonalidad del centro con lo de afuera. Es irme con el rosado. Así que vamos a estar haciendo justamente eso. No puedo con el reflejo de esta sombra. Sobre todo esta de en medio. Que les repito es como un duochrome. Se ve demasiado hermosa. Ahora sí voy a estar agarrando con una brochita para difuminar un poco más pequeña. Nuevamente el primer tono para así empezar a difuminar estas esquinitas. Saben que es más sencillo difuminar la sombra mate encima de la metálica. Porque la mate sí puede difuminarse. La metálica no. Entonces si la aplicas encima de la mate, la metálica se va a quedar ahí. Se va a notar el corte. Y también pasaré a retocar el tono de transición y el fucsia. Iniciando por el fucsia con una brochita así bien pequeña. Y después me pasaré a la brocha de difuminar con el tono de transición. Ok, y para la parte de abajo me iré primero con el tono morado. Este lo voy a estar aplicando con una brocha bien pequeñita. Como si fuera un delineado. Y lo pasaré a difuminar con el rosa. Un junte del rosa y el tono de transición con una brochita más amplia. Y ya con el propósito de utilizar una sombra más de las metálicas. Voy a estar utilizando esta que es la rosada más clarita con la puntita de mi dedo. Ahí la pueden ver. Y esta la voy a estar ubicando en el lagrimal para iluminar. Vean qué bonita se ve. Todas las sombras que he probado de esta paleta están preciosas. Pero bueno chicas, ahora sí déjenme aplicar pestañas postizas. Aplicar rímel. Hacer el resto de mi rostro. Contorno, rubor, iluminador. Aplicar un labial. Y con eso ya terminamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, este es el resultado final del maquillaje. La verdad es que estoy amando a más no poder esta paleta. Si tienen la oportunidad de probarla, háganlo porque no se van a arrepentir. He utilizado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de las nueve sombras que contiene esta paleta. Y déjenme decirles que las seis han sido súper pigmentadas, bien fáciles de difuminar. Y las que son metálicas tienen un reflejo precioso. Así que no puedo nada más que recomendárselas. Creo que después de haber probado esta paleta estoy más animada aún a poder adquirir la verde, la neón verde. Porque esta me ha dejado súper sorprendida con la fórmula. Es muy fácil trabajar con estos tonos y los looks que puedes realizar. Si eres una fanática de los rosas y morados en sombras, vas a amar esta paleta. Realmente estoy fascinada con el maquillaje. Y pues bueno chicas, si ustedes tienen alguna de estas paletitas, déjenme saber cómo les ha funcionado aquí abajo en la cajita de comentarios. Y si les gustó este video, ya saben, no olviden regalarme un like, suscribirse en el botoncito rojo y activar también la campanita para que reciban una notificación apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.